Por una mujer bonita A la mujer y al caballo Hay que montarlo seguido Si el cuaco se te enmaña Y ella cambia de marido Es como cualquier negocio Tiene que estar atendido No se porque anda celoso Si la tiene abandonada Lo supe porque al besarla Se siente desesperada Yo se la dejo contenta También bien acariciada Cuando la tengo en mis brazos El peligro se me olvida Si una entra me bajó al mundo Por otra pierdo la vida Y si muriera en sus brazos Hasta justo moriría Por una mujer bonita Ando mi vida arriesgando Y no me importa el peligro Yo voy a seguir la mando Si el dueño viene a buscarme Lo voy a estar esperando Que bonito es el amor Aunque a veces es prohibido Porque te enamoraste ya Y ella ya tiene marido Y ese amor sigue creciendo Más bien si es correspondido Y ella ya está Si la dejo Y me importa Y esa sensación Y ella ya tiene que ser Que se ha perdido Y ella ya está